Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Aquí tenéis que he estado recogiendo y bueno, he estado pelando estas pequeñas cebollas que son de las tardías del año pasado para echarlas en vinagre. La cebolla es uno de esos alimentos medicinales, junto con el ajo os recomiendo que lo consumáis diariamente, las dos cosas, sobre todo en crudo, que es como mejor le vais a poder sacar, digamos, sus múltiples beneficios. Pero ya digo que vamos a ver en este vídeo sus múltiples beneficios, sus múltiples aplicaciones y formas de aplicarlo y consumirlo y bueno, ya digo, veremos este mundo de la cebolla que como, bueno, es bactericida, es bacteriológico, es antiséptico para nosotros y como os he comentado en algunos vídeos, incluso para nuestras plantas. Como decimos por aquí, la cebolla y el ajo matan a todos los bichos. Daros cuenta que, como os he mencionado por ahí en algunos vídeos, para prevenir y para eliminar plagas en las primas, en nuestros cultivos y demás, van muy bien. Y para nosotros, pues igualmente son bactericidas, son antisépticas, incluso daros cuenta que se utiliza para eliminar, digamos, las lombrices intestinales y demás, tanto comerlas de distintas formas como en zumo, como en caldo y demás, van muy bien, ya digo, para eliminar cualquier bicho. Como veis, las cebollas, veis que ahí ya tienen, por eso las estoy recogiendo y demás, las que eso, porque ya se estropean de que empiezan a echar el virgo, esas del año pasado, pues, y la flor, ya lo que es la cebollita, se estropea, entonces, dejando unas pocas para semillas. Pero veis que esas están del año pasado con las semillas y aquí veis cómo van creciendo entre los rábanos, ya las de este año. Que, como os digo, aquí tenéis también estos ajos silvestres, aquí veis que la forma del virgo y, digamos, las flores, similar a las de las cebollas, las tengo, los recogí del campo para extraer la semilla. Y aquí tenéis, pues, bueno, también, como veis, he dejado unos rábanos para extraer la semilla y aquí otras cebollas, estas son de otro tipo, estas son cebollinos, de estas que no se hacen gordas, que son de estas finitas, son más, bueno, son más tiernas, digamos, para comer así de acompañamiento como los rábanos y los ajos y demás para las comidas. Pero ya digo que la cebolla tiene innumerables beneficios para nosotros, por ejemplo, para nuestras plantas y para nosotros, los caldos de cebolla o la cebolla misma, daros cuenta que las hojas de la cebolla las podéis espiscar, bueno, por encima de la tierra en vuestros cultivos, va a ahuyentar plagas y además de que se vaya, bueno, secando y demás, va a ir enriqueciendo el compost. Ya digo que tiene innumerables minerales como el azufre, el fósforo, el potasio, el hierro, el silicio y otros minerales quizá en menos abundancia, pero ya digo, es rico mineralmente y vitaminas como la A, la B, la C, la E, también los contiene. Ya digo que, por ejemplo, potencia nuestro organismo y nuestras defensas, tiene también antioxidantes, la cebolla, y va bien, por ejemplo, para enfermedades como la diabetes, por poner un ejemplo, por ejemplo, también se recomienda, por ejemplo, para la anemia, daros cuenta que tiene rasgos de, bueno, como os mencioné el otro día, las plantas adaptógenas, pues tiene rasgos de eso, porque tiene innumerables beneficios, daros cuenta que incluso, como os dije el otro día, que equilibra nuestro cuerpo tanto en deficiencias como en excesos, las plantas adaptógenas, pues la cebolla va muy bien, por ejemplo, para soltar el cuerpo, tanto para eliminar líquidos, o sea, si tenéis problemas, digamos, para orinar, tanto para, bueno, para limpiar los intestinos, por decirlo de alguna manera, o sea, va bien, pero luego, por ejemplo, las cáscaras de la cebolla en infusión van muy bien también para si tenéis diarrea, o sea, para todo lo contrario, por eso digo que tiene trazas a muchos niveles de plantas adaptógenas, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, es común, bueno, sus beneficios, por ejemplo, para la tos, afecciones bronquiales de los pulmones y demás, tanto es beneficioso comerla, como los zumos, como los caldos, como incluso para esta fección podéis cortar unas, por ejemplo, una noche que tengáis una tos, cansina y demás, no podáis dormir, unas rodajas de cebolla al lado de la, bueno, de la cama, de la mesita, si les queréis echar una poquita de azúcar y demás, la tenéis toda la noche y vais a dormir muchísimo mejor, os lo garantizo. En realidad, para conservar, digamos, las cebollas no hace falta nada, simplemente contenerlas en un sitio más o menos seco y fresco, más o menos, y que sobre todo esté bien ventilado, pues debido a sus esencias sulfurosas, bueno, se mantienen durante bastante tiempo, pero ya digo que estas pequeñitas voy a hacer un botecito porque ya las que eché en vinagre del año pasado se me están acabando, y digo, pues voy a aprovechar que tengo que recoger estas antes de que echen, digamos, el virgo y las he hecho en vinagre. Ya digo que, por ejemplo, hay muchas recetas para conservarlas así en vinagre, hay mucha, bueno, gente que, por ejemplo, las cuece en una, digamos, acción similar como os comenté, por ejemplo, cuando hicimos las berenjenas de almagro, la receta de berenjenas de almagro, pues, más o menos, se cuece todo un poco, incluso la cebolla, aunque, claro, mucho menos que la berenjena, pero un proceso similar, pero a mí las, digamos que las cebollas me gusta hacerlas más fácil, por decirlo de alguna manera. Es tan fácil como coger, bueno, de hecho, un poquito romero, de hecho, un poquito hinojo, y un poquito tomillo. Después, pues, bueno, a meter las cebollas, seguramente que tenga que, no me cojan todas en el mismo frasco, pero bueno, ahora hago otro frasquito. Se meten todas, ya digo, todas las cebollas en el bote. Si le queréis echar también, por ejemplo, un ajo, también le viene bien, o sea, si... Yo no le echo ajo, pero si le queréis echar ajo, está bien. Y ya digo, un poquito de sal. Y a rellenar, a cubrir. Con vinagre. Lo podéis hacer con cualquier tipo de vinagre. Yo le voy a echar más o menos la mitad de... Bueno, ahora lo acabaré de rellenar. La mitad de manzana y la mitad de vino blanco. Se trata de cubrir, digamos, las cebollas totalmente, que se queden totalmente cubiertas de vinagre. Vamos a ir metiendo aquí, porque quizá se cojan casi todas, y las que no, pues, bueno, ya me las como así. Aquí veis. Poco a poco las voy metiendo, tampoco que las estrujéis. Pero bueno. Creo que así, ya digo, se trata de cubrirlas. Si queréis mezclar distintos vinagres. Y bueno, pues, ya digo, los que hacen la receta esta en la que lo cuecen, pues, generalmente, tienen la ventaja de que lo pueden consumir antes. Así tarda más tiempo, digamos, en coger el sabor y demás, porque, como bien sabéis, así ya las podríamos comer. Pero, bueno, para que tengan ese sabor a vinagre y, bueno, a las hierbas, a los condimentos que le hemos echado, pues, necesita al menos un mes, mes y pico. Necesita para que estén, digamos, en un proyecto de cebollas en vinagre aceptable. Y ya digo que, volviendo a los innumerables beneficios que tienen las cebollas, que la mayoría los conservan así, con esta receta, pero ya digo que se pueden utilizar las cebollas de muchas formas, al margen de consumirlas tanto guisadas de cualquier forma como crudas. Y también, pues, la podéis hacer, bueno, pues, picar una cebollita, hacer un caldito, o sea, hervirla a 15, 20, 30 minutos, esa cebollita, y ese caldo lo coláis y, bueno, la cebolla la podéis comer perfectamente. Como haciendo zumos de cebolla, o sea, triturando y exprimiendo y colando el zumo de cebolla, pues, ya digo, nos va a beneficiar a muchos niveles. Todos los aportes que os estoy diciendo que nos da, nos los va a aportar. Pero luego hay otras formas de, digamos, extraer o beneficiarnos de la cebolla. Por ahí en los vídeos, por ejemplo, os mencioné seguramente que, por ejemplo, para la calvicie, para dar fuerza y vigor al cabello, pues, unas friegas con restricarte de cebolla o con zumo de cebolla, va muy bien para ese problema, también para el dolor de cabeza, o sea, darte unos, frotarte con la cebolla en las sienes, en la nuca, también va muy bien para el dolor de cabeza. Pero daros cuenta que incluso, de que éramos niños, de que nos salía sangre de la nariz, sabéis, bueno, a mí me salía muchas veces sangre de la nariz, ahora menos, aunque también alguna vez, pero de pequeño es que me salía, o sea, así de repente, sin tocarme ni nada, me salía un montón de... Tengo mucha sangre en el cuerpo, por decirlo de alguna manera, o sea, tengo mucha más de la media normal. Pero ya digo, de que teníamos sangre también, no salía sangre, nos ponían también, al igual, un trozo de cebolla en la nuca y nos daban la cebolla a oler, o sea, al olerla también nos ayudaba que se nos cortara, digamos, esa hemorragia nasal, por decirlo de alguna manera. Ya digo que se pueden aprovechar a muchos niveles, por ejemplo, ese zumo de la cebolla, estrujada, exprimido y colado, para problemas de oído, infecciones de oído y demás, pues va estupendamente, o sea, ya digo que se puede aprovechar a muchos niveles. Por ejemplo, otra de las formas de utilizar la cebolla, que venía muy bien, era de que se desmaya alguien, o sea, de que pierde el conocimiento porque sufre un desvanecimiento por causas no graves, o sea, algo, digamos, oportuno, por decirlo de alguna manera, pues para los desmayos y demás se les ponía unas gotas de zumo de cebolla en la nariz, y eso, bueno, los reanimaba, por decirlo de alguna manera. Ya digo que incluso para la piel, o sea, frotarte, digamos, la piel, tanto la cara como las manos, como, ¿no? Te curte, digamos, la piel, te sana la piel, te ayuda a tener el mejor estado de la piel, o sea, frotarte con la cebolla. Y eso, como os digo siempre, pues que somos uno, que soy otro tú.